Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va No me gustas tú nada más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va No me gustas tú nada más, no me importan las demás No me gustas tú nada más, no me importan las demás